No es hablar de una obsesión, ni de un misterio, ni un mito Mucho menos necedar, no es un capricho, ni un rito Solamente es aceptar, en un sublime ejercicio Que su manera de amar, es digna de comparar, con agosto y maririto Porque es de reconocer, que a topar con su querer, el tiempo se hizo dulcito Destilando su placer, almibrando el correr, de días sin desperdicio Ahora que se marchará, le dedico esta verdad, que la lleve en su juicio Que ya fue el aire fresco de serenidad, la mañana clara para la ansiedad Hablar de su intensidad, fantasía y realidad, es descifrar un cantido Es poder parafrasear, al poeta le expresar, que confieso que he vivido Hablar de su intensidad, fantasía y realidad, de sus sabores benditos Es poderla comparar, es poderla imaginar, como agosto y maririto Ya fue el aire fresco de serenidad, una mañana clara para la ansiedad Hablar de su intensidad, fantasía y realidad, es descifrar un cantido Es poder parafrasear, es poder parafrasear, al poeta le expresar, que confieso que he vivido Hablar de su intensidad, fantasía y realidad, de sus sabores benditos Es poderla comparar, es poderla imaginar, como agosto y maririto Hablar de su intensidad, fantasía y realidad, de sus sabores benditos